Con que cara me propones que regrese Ten vergüenza y no te pases de corriente Me pegaste donde a un hombre más le duele Más ni creas que me vas a hacer llorar Eres más fácil que la tabla del uno Y ni sueñes con que vuelva que lo dudo Que tus manos un día vuelvan a tocarme Y tus labios nunca más me besarán Yo voy a darte donde a ti te duele más Todito el daño te lo voy a regresar Bien dice el dicho la venganza es aún más dulce Y destrozarte sé que lo voy a gozar Y voy a darte donde yo se más te duele Con tu amiguita preferida vas a verme Y pa' acabarte de una vez de rematar A tu hermanita también me la he de ganchar Eres más fácil que la tabla del uno Y ni sueñes con que vuelva que lo dudo Que tus manos un día vuelvan a tocarme Y tus labios nunca más me besarán Yo voy a darte donde a ti te duele más Todito el daño te lo voy a regresar Bien dice el dicho la venganza es aún más dulce Y destrozarte sé que lo voy a gozar Y voy a darte donde yo se más te duele Con tu amiguita preferida vas a verme Y pa' acabarte de una vez de rematar A tu hermanita también me la he de ganchar